Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo desactivar atajos de teclado de un programa cualquiera. En este caso vamos a ver los de Microsoft Edge, que que yo sepa no tiene funcionalidad para desactivar atajos de teclado. Yo lo que uso es el programa Power Toys que podemos descargar desde la Microsoft Store, más bien instalado. Así que simplemente seguir a Microsoft Store, buscar Power Toys, aparecerá como primer resultado. Aquí tendrá un botón para instalar. En esta zona a mí me sale ya instalada, puesto que ya la tengo. Luego recomiendo, antes de nada, activar las dos opciones que voy a decir a continuación. Vamos a la bandeja del sistema, clic derecho sobre su cono, que es este. Entramos a configuración con el clic izquierdo. En general, lo dicho, recomiendo tener ejecutar como administrador activado y también ejecutar al inicial. Después vamos a administrador de teclado. Bueno, no he dicho que este programa está hecho por Microsoft, o sea que es totalmente confiable. Totalmente gratuito también. Vamos a la sección de reasignar un acceso directo y hacemos clic. Al final del todo, tenemos la opción de agregar la asignación de acceso directo. Ahí vamos a hacer clic. Le damos a seleccionar y pulsamos las teclas que conforman el atajo de teclado. En mi caso voy a poner control más 6. Le damos a aceptar. Un poquito a la derecha tenemos este menú desplegable. Seleccionamos Disable para desactivar. Aquí en todas las aplicaciones vamos a poner el ejecutable sin el punto Excel. Por ejemplo, para Edge sería MS como figura aquí, ¿vale? Menúscula también. Si quisiéramos desactivar el atajo de teclado para cualquier otro programa, lo que recomiendo es ir a la administrador de tareas. Por ejemplo, desde inicio, clic derecho y administrador de tareas. En proceso, buscamos el programa que queramos. Tiene que estar funcionando, si no, no va a aparecer aquí. Por ejemplo, OBS. Pues iríamos a detalles, nos fijamos en el nombre que pone, OBS64, todo junto. Pues esto es lo que deberíamos de poner aquí sin el punto Excel, ¿vale? Así sería. Pero si es para Edge, SMS Edge. Ya solo quedaría darle a aceptar. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. No, 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 no. Que idea juntos... La Value de la Vida. Mirarete un o baremás de cu帖. Bueno, entonces significa detrás solamente. vamos a tenerlo de mejor tiempo. Gracias por ver el video.